Las noticias, las noticias que están ahorita muy buenas son las nacionales, sobre todo con esto que ya se volvió otro escándalo, el enfrentamiento que tuvo la Policía Federal con unos malandros presuntos, delincuentes, y que ahora ya se está manejando ahí como otro tlatlaya, como que fue una ejecución, y es un tema difícil de abordar, porque mira, la gran mayoría de la gente, ¿sabes qué dice? Si eran malos, qué bueno que los mataron. Y pudiera ser que así pensáramos, ¿no? Pero, bueno. Pero le están dando un buen manejo mediático, las que traían... ¿Le están dando un buen manejo? Yo veo que, a comparación del caso del año pasado... Bueno, sí, está Monte Alejandro ahí hablando, dando la cara e informando con mucho detalle, ¿no? Pero, según dicen, no cuadra esto, ¿no? O sea, el marcador como que no cuadra, 42 a 1, en un enfrentamiento en el que de los dos lados había con qué. Armas, sí. Bueno, pues, es un escándalo ya que se está ahí generando este tema. Pues te digo que ahí a veces el gobierno sale como el cohetero, ¿no? Sí. De todos vos, si los persigue y los abate, porque los persigue y los abate. ¿Y si no? Y si no, porque no lo hace. En fin, es un tema complicado. O sea, ¿qué más tenemos? Desde hoy se cumple un aniversario más del natalicio, el 105 aniversario del natalicio del presidente Adolfo López Mateo. Ah, bien. Y 132 años de Adolfo de la Huerta, también que fue presidente en 19... Ah, bien, el mismo día, los dos. Sí, en 1920. Y... Y también se fue a Nueva York después de ser presidente. Sí, sí. A dar clases de canto, ¿no? Y de piano. Y de piano. Y 105 años de la fundación de la Universidad Nacional de México. Fundada por Justo Sierra y en 1910, pocos meses después, estaría la Revolución Mexicana. Cierto. Y, bueno. Oye, y por cierto, de López Mateos, ¿hubo alguna vez una versión de que no era mexicano, verdad? Que era guatemalteco. Guatemalteco, porque él se fue ciliado después de participar con Vasconcelos. Con Vasconcelos, en 1929. Cecilia. A mí de López Mateo me fascina su agenda. Decía, hoy que toca, viaje o vieja. Así es. Así es. Era el presidente López Paseo. López Paseo. Y Galán el señor, ¿no? Sí, ¿cómo no? Galán, como el actual presidente Peña. Pero inteligente. Galán. Bueno, eso ya. Eso ya. Ya no abundamos en ese último comentario. Ya nos vamos. Gracias Ángel Rafael. Gracias a Gerardo Córdoba. Allá en los contratos.